Y tuve que contarle todo lo que estaba pasando. Era de esperarse. Si vienes a decirme que él no quiere saber nada de mí, dile que por mí no hay ningún problema. No dijo nada de eso. No hizo mayor comentario. Eso sí, como comprenderás, se sorprendió muchísimo. Gracias por la información. Si no te importa, quiero que te vayas. ¿No vas a ofrecerme nada de tu mar? No. Quiero que te vayas. Por lo visto voy a tener que echarte yo misma. No me dejaste de otra. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Tambio! ¡Tambio! Gracias por ver el video.